El delincuente juvenil es ayer, hoy hombres peligrosos, viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas, pero las empujarán, no viven solo a esperar, están agotados de esperar, agotados de esperar el fin, agotados de esperar el fin. Niños y la escuela de ayer, jugadores de villas, no les mires a los ojos, porque más desesperados, no les empujarán, no viven solo a esperar, están agotados de esperar, agotados de esperar el fin, 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 agotados de esperar el fin. Esa chica parida triste que venga fue a caminar, mis amigos hombres de noche luchan en las calles. Que ni se empujarán, no viven, no me esperan, están agotados de esperar. Agotados de esperar el fin, agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin, agotados de esperar el fin. A más que van un par de años tocando, si no, se están más recortados. Frutos ilegales con porjo a la cabeza.